El doctor Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Alem 886, teléfono 2494-208412. Y un día volvió, y acá lo recibimos con toda la alegría. Hola Martín, el doctor Martín Fernández. Muchísimas gracias. Te extrañamos Martín, pero merecidas vacaciones. Muchas gracias. Vacaciones, estudio, todo. Estudio, congreso, una capacitación, algún update, sí, estuvo muy lindo. Qué bueno, anduviste por todos lados, quienes te seguimos por Instagram, íbamos viendo todo el día a día, y además lo explicabas muy bien, y bueno, y participar de congresos tan importante, ¿no? Sí, 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 estuvo lindo porque hoy ya empecé a recibir pacientes, atendí un poquito el viernes, y hoy un poquito más extenso, y los pacientes me decían gracias, Doc, porque estuvimos viajando con ustedes. Entonces está bueno. Viste qué lindo eso. Es lindo porque a veces, yo antes no subía cosas. Yo igual, porque me daba como cosas. Claro, y la verdad que no, al contrario, la gente lo recibió muy lindo, y también van acompañando con un mensajito, con una historia, a pesar de que mucha gente sabe que yo viajo solo, me sentí acompañado por todos ustedes. Contanos del congreso, dónde fue, de qué se trató, así como a grande arrago. Bueno, tuve un congreso en Croacia, en Sibenik, en una ciudad también bastante medieval. La verdad que gratamente sorprendido por todo lo que tiene Croacia para ofrecer. Y si bien el congreso era un congreso básicamente organizado por latinoamericanos, pero allá en Europa como para mostrarles un poco lo que hacemos acá y para intercambiar un poco de información con lo de ellos, era bastante información de la que ya conocemos, pero estuvo bastante interesante ver cómo lo recibían los europeos, que hacen otro tipo de cirugía, son más conservadores, las personas por ahí no, las mujeres no usan prótesis tan grandes, tampoco tienen por ahí tantas curvas como tienen las latinas. Vos sabés que a mí cuando viajo me gusta ir viendo la belleza de cada lugar. Es un prototipo, que si bien, a ver, hoy la medicina estética va a que cada uno sea como quiere, libre, como ese, pero también un poco el país, el clima, todo te conduce a una forma de... Y vas descubriendo también otras formas de belleza que no son por ahí las que te quieren imponer acá o la que impone la moda acá. Yo estando allá por ahí veo que la mujer acá sufre mucho, tiene mucha presión social, por ahí hay personas que no van a la playa acá porque se sienten mal o se sienten fuera de sitio y eso ya no pasa, allá va la playa cualquiera y la belleza pasa por otro lado y paradójicamente cuando uno deja de lado un poco la parte externa empiezan a aparecer otras cosas que son muy interesantes y que en definitiva son la esencia del ser humano que es la parte interior. Claro, tratar de dedicarnos a ser mejores personas, de eso se trata. Pero bueno, lo interesante también en este congreso como en Latinoamérica y en la Argentina precisamente está muy de avanzada la medicina estética. Sí, sin duda que sí, que lo que es Brasil, Colombia, Argentina, son países que están muy avanzados con todo lo que tiene que ver con el contorno corporal y con todo lo que es la cirugía. Ahora sabemos que donde más cirugía se hace igual es en Estados Unidos, que también hay un público latino muy grande y que también consumen un poco la moda y las tendencias de la parte latinoamericana como podemos ver con las Kardashian, con Jennifer López y todo, Shakira, que son latinas, que están viviendo allá y que bueno, un poco van contagiando ese modelo de belleza. Y después fui a hacer una capacitación también, un update, sobre lo que es medicina láser, que sabés que yo hacía antes en Buenos Aires todo eso, lo que tiene que ver con el rejuvenecimiento, con el skin glow, con eliminar tatuajes, con distintos equipos de láser. Estuve en la clínica del dermatólogo que atiende a la reina de España. En la mezcla, digamos, este día. Así que estuve viendo todo lo que es la última tecnología, lo que tienen disponible ahí en Europa. Y algo de eso, vamos a hablar después más adelante, algo vamos a traer a Argentina. ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! Y justamente en la columna del diario El Eco, de los días domingos, que después siempre la desarrollamos y la ampliamos aquí en Plataforma Magazine, medicina láser en estética. A ver, ¿cómo la tecnología ha ayudado a esto de una belleza más natural, recobrando la juventud desde uno mismo, desde activar tus propias células? Sí, en algún momento la medicina láser intentó como eliminar al médico, digamos la industria intentó como eliminar al médico y había láser para todo. No sé si te acuerdas, láser para dejar de fumar, láser para desgazar, láser, no sé, para rejuvenecer, para todo, pero la realidad es que el láser por sí mismo no puede con todo y ha sido una gran frustración. También láser para hacer lipo, que son cosas como que después la gente va, no tiene resultado, el médico tampoco tiene resultado y es tecnología que va quedando en desuso. Pero lamentablemente es por forzar la indicación o por usar equipos de mala calidad. La realidad es que hay láseres de primer nivel, obviamente que son costosos y que también tienen sus limitaciones y no van a reemplazar al médico. Los láseres son, es luz amplificada, a partir de una excitación energética de alguna fuente de radiación, se dirige por toda una serie de espejos, en algunos casos, o por algunos cables, hasta un cabezal y desde ahí sale. Lo más conocido que tenemos es la depilación. La depilación médica láser, mal llamada depilación definitiva, porque no es definitiva, sino que es depilación médica, porque la debería hacer un médico, un personal supervisado por el médico, porque los láseres se venden solamente a nombre de un médico. Mirá cuántas cosas que uno no sabe. Es de lo más conocido. Pero después tenemos otros láseres, como el láser de Alexandrita, como el láser de CO2, como el láser de Neodinum Jack, que se usan para diferentes cosas, algunos para sacar tatuajes, otros para hacer rejuvenecimiento. El de CO2, por ejemplo, el cromóforo es el agua, y como las células de la epidermis y de la dermis mayormente son agua. ¿Ese se puso mucho de moda o está de moda? Se puso mucho de moda en algún momento, en el primer mundo, ahora se está como empezando a usar un poco más acá, pero en el primer mundo ya se está dejando de usar. Tiene muy buenos resultados, es un muy buen equipo, pero deja fuera del mercado laboral por mucho tiempo a la persona que se lo haga, porque se produce como una quemadura controlada, pero que no te permite ir al trabajo y demás. Entonces, en países del primer mundo donde tienen mucha presión laboral, porque no hay leyes de protección laboral como hay acá, ahí faltás y te dicen, gracias por todo, no vengas más. Entonces, bueno, por eso es que las personas no se están sometiendo tanto a esos tratamientos, sino que están buscando tratamientos que no tengan un tiempo de baja laboral. Claro, un post tan largo, ¿verdad? Bueno, pero todo esto viene a ayudar al médico que cada vez tiene que estar más capacitado por otro lado y la tecnología ayuda, pero con conocimiento. Claro, hay no solo normativas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Radiofísica, para dónde tiene que funcionar el láser, cómo tienen que ser las características del lugar, sino que también que la persona que va a operar el láser tiene que tener el curso que edite el Ministerio de Salud, sobre todo con lo que tiene que ver con bioseguridad, porque tengamos en cuenta que con un disparo de depilación o con un disparo de cualquier otro de los equipos, si no tenemos protección, sobre todo ocular, la persona puede quedar ciega, ¿sí? O puede tener... ¿Eso se cumple? Sí, no, no. Si se cumplen las medidas... Claro. Las medidas no, las medidas no se cumplen y cuando uno pregunta por qué no se cumplen es porque la respuesta es porque no tenemos infecto. Claro. Pero la realidad es que deberían cumplirse. Muchas veces, hay mensajitos, ahora vamos a leer, Mili. Claro, muchas veces hay equipos que uno no sabe si realmente son buenos o no, pero que como que andan de ciudad en ciudad, de localidad, ¿no? Claro, los equipos se descalibran y además tienen que tener servicio técnico. No tenemos servicio técnico en la ciudad. Los servicios técnicos más cercanos, en este caso, están en Capital. Y como bien vos decís, cuando son equipos que tienen mucho movimiento y mucho uso, lo que va pasando es que los cabezales se van agotando porque tienen un consumible. Y son muy caros. Los filtros se van gastando. Entonces, después, los lunes generalmente es cuando aparecen las personas quemadas, ¿sí? Por los láseres o con accidentes o los fines de semana me mandan fotos. Porque, claro, el equipo sigue disparando, pero no tiene filtro para la luz. Ahora, también como te digo una cosa, nunca vi un médico haciendo depilación láser. Si alguien quiere ir a ver un médico para hacerse depilación láser, no vi en ningún lado. No, no lo va a encontrar. En Buenos Aires hacíamos, éramos todos médicos los que hacíamos depilación. Pero el tema es que no lo va a encontrar porque el mercado se desgéneró de semejante manera que un médico no va a estar haciendo una depilación por nada. Claro, exactamente. Sí, Mili, te escuchamos. Abrimos el micrófono de Mili para que nos lea los mensajitos. Bueno, varios mensajes que llegan, diferentes temas. Nos dicen, buenas tardes, lindas historias en Facebook. Viajamos y lo vimos integrado a congresos de su área. Gracias y felicitaciones, nos dice también Cristina por acá. Preguntas que llegan, dice, para el médico, a los fumadores. ¿Se les estropea la piel? Y otro mensaje que llega, dice, es verdad lo que dice el doctor. En gabinetes de estética vi gente quemada por el mal uso aplicado. Y también nos ponen, se extrañó el micro. Ah, bueno, qué recibimiento. Muchas gracias. Sí, yendo un poquito a la pregunta del tema de los fumadores, si la piel se estropea y mucho, sobre todo la piel. ¿Dónde se hace ese? ¿Dónde se aplica el láser para los fumadores? No, no, hay un láser que se aplicaba en la zona retroauricular, que era para dejar de fumar. O sea, que era una lucecita que se aplicaba ahí. Y no sabemos si funciona o no, porque la mayoría de la gente sigue fumando. Pero sí, se estropea mucho la piel del fumador, sobre todo en la zona perioral. Claro. Se le hacen como esa barra, como el código de barra. Sí, el código de barra también se hace al que no fuma. Tomando mate. Al que fuma se le hace un poco más, pero a su vez la piel se va quemando ahí alrededor y se va intoxicando por el tema de los productos de la combustión del cigarrillo. Entonces se va opacando y es bastante difícil de recuperar esa piel, pero se puede. Con plasma rico en plaquetas, que hablamos antes de irnos, que es medicina regenerativa, hidratando un poco la piel con ácido hialurónico o con algún skin booster y usando este tipo de láser que vamos a traer ahora en breve. Funciona muy bien para mejorar el brillo de la piel y que luzca viva nuevamente. Buenísimo. Sí, Mili, le abrimos nuevamente. Graña, el doctor dice, muy buen mozo, abrazo. Gracias. Ah, bueno, bueno, vinimos con todo. Es por el colorcito. El colorcito, te pusiste protector, ¿no? Obviamente. Ah, yo lo reto al doctor. No, además... Porque un día saliste, fuiste no sé dónde en moto, viniste acá y te dije, no te pusiste protector porque estaba... No, es que puede ser por ahí... Te habías olvidado. En invierno es un poco más difícil, pero el otro día me pusieron de paciente a mí en España, me pasaron el láser a mí, entonces ahora estoy obligado... A ponerte protector. Sí, para no mancharme. Qué bueno, qué bueno también esto, porque todo lo que estamos hablando también es para hombres y para mujeres. Sí, y además hay que probarlo porque si no uno después dice, ah, no, no duele nada. Sí, si duele, duele. A mí cuando me dicen, che, te duele, cuando te vas a hacer reino de modelación, sí duele. Yo ya me lo hice y duele. Duele cuando te pones voto y se siente el pinchecito. Sí, yo ya me puse y duele. Claro. Entonces, si uno no lo prueba, no puede decir la verdad. Está muy bien. El doc te dice siempre la verdad. Vamos con uno más, Mili. Qué alegría tener al doctor en Tandil, nos dicen también por acá. Muchas gracias. Bueno, te hemos extrañado no solamente nosotros, se ve que todo el público también. Y yo te... Ah, qué lindo. Bueno, gracias Martín por este espacio. Nada, sigue, sigue trabajando, sigue perfeccionándose. Así que para nosotros que estés en la ciudad de Tandil es un orgullo. Allí en este hermoso lugar que has remodelado en la clínica. Y bueno, que vayan a visitarte. Gracias a ustedes, gracias a los pacientes, a todo el público también, que muchos no son pacientes, pero que son seguidores del programa y que les gustan las explicaciones. Y bueno, próximamente vamos a hablar del láser que vamos a traer, que va a ser el primero de toda la República Argentina. Y es el último que se hizo a nivel mundial, está llegando de California. Directamente a Tandil. Y ese que va a ser, todo. Eso vamos a hablar de ustedes. Ay, por favor, qué ansiedad. El doctor Martín Fernández, bueno, nuevamente luego de sus merecidas vacaciones, con congreso incluido, pasó aquí por Plataforma Magazine. Cierre y ya venimos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Alem 886, teléfono 2494-208412.